Gracias Rodolfo, muy buenos días, son las 6 con 46 minutos, ya te levantaste, bueno acompáñame a ver las condiciones aquí en la ciudad de Guadalajara. Tenemos 10 grados en el centro, 7 en el aeropuerto, la sensación térmica también es de 7 grados y de humedad tenemos 57%. Ahora vemos en la imagen de satélite que en el norte del país tenemos la sexta tormenta invernal de la temporada, ocasionando además de bajas temperaturas. También vientos fuertes y posible caída de nieve en las zonas montañosas de Chihuahua, Coahuila y Durango. Tenemos una corriente en chorro que proviene desde el Pacífico hacia el Golfo de México. Esto estará ocasionando nublados importantes en el centro, occidente y sur del país y como vemos en los mapas de pronósticos se esperan lluvias en el sureste de la República. Pero por lo pronto veamos qué es lo que nos espera para la ciudad de México y Puebla esta tarde temperaturas máximas de 22 y 23 con mínimas para mañana de 9 y 10. Para el puerto de Heracruz sube a los 29, en Mérida una máxima de 26 y una mínima de 10. Muy bien, también para la región de la costa condiciones bastante cálidas y favorables. 28 y 32 para Puerto Vallarta y Cihuatlán con mínimas de 19 y 21 para el día de mañana. Aquí en la ciudad de Guadalajara vemos un cielo despejado, temperatura máxima de 28. Al anochecer esta temperatura desciende a los 17 y los próximos días las mínimas continúan de 9 y 10 grados. Hay más información, continúa con nosotros, que no se te haga tarde, aquí en las Noticias CDL. Gracias Rodolfo, buenos días. Qué gusto saludarte, que no se te haga tarde, ya son las 6 con 44 minutos. Viste a saludarte nuevamente con toda la información de las calles, tomar en cuenta que tenemos un accidente en el cruce de Avenida Circunvalación, Agustín Yañez, llegando a Avenida Washington, así como dos semáforos apagados en Avenida 8 de Julio, tanto en el cruce de Cipres y Canto 2, Tlaquepaque 72 y en promedio en toda la zona metropolitana esta mañana, la calidad del aire en promedio es regular. Vemos esta toma desde la cámara que se encuentra en el condominio Guadalajara, una ligera capa de contaminación. Hay más información, que tengas muy bonito día. Gracias Rodolfo.